Es atento, arrancan los competidores, se fue de mano en la partida, el 2 el caballo Indulge, se queda último, salta rápidamente por el centro de la cancha el caballo DeSeverly a tomar la punta, ataca QuickBot por fuera, se acomoda en el segundo, en el tercero intenta movilizarse por dentro el 1 el caballo Trusty-Rusty, luego trata de hacerlo el caballo Spiritis por la parte externa, en el penúltimo viene apareciendo el número 4 el caballo BeatHatWilly, mientras que el 2 el caballo Indulge, tal como partió, está en el último lugar, 22-13 el primer cuarto de milla, DeSeverly está en la punta, 3 cuartos de cuerpo sobre el caballo Spiritis que está en el segundo, en el tercero aparece BeatHatWilly, en el cuarto por la baranda el 1 el caballo Trusty-Rusty, luego trata de acercarse por fuera el ejemplar QuickBot, mientras que el 2 el caballo Indulge continúa en los últimos lugares, dominando DeSeverly, DeSeverly está en la punta, ataca el 5 por la parte externa, por la baranda se viene colando Trusty-Rusty en el cuarto por el centro de la cancha BeatHatWilly, en el quinto intenta movilizarse el 2 el caballo Indulge, mientras que se queda el 6 Spiritis en la última colocación, van a ingresar ya a la recta final de Santa Anita Park, 45-4 a la media villa, se defiende el 3 en la punta, trata de colarse Trusty-Rusty por la baranda, ataca también el 5 y viene volando por el centro Indulge contra el pundero, Indulge contra el 3 que se defiende, Indulge está a medio cuerpo, Indulge por fuera, inmenso lo está pasando y se vino a liquidar el 2, ganó Indulge con Abel Cedillo, en el segundo DeSeverly y tercero para el ejemplar QuickBot, cuarto el caballo Trusty-Rusty.